¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Diego Rodríguez Nava y esta es la información deportiva más importante del día. Comenzamos con fútbol del viejo continente. El Napoli del Chucky Lozano sigue intratable y estiró su ventaja en la tabla general de la Serie A tras vencer 2-0 al Empoli en partido correspondiente a la fecha 24. Un autogol de Ardeán Ismael y un tanto del nigeriano Víctor Osimén le dieron al conjunto napolitano la victoria que los aleja como líderes absolutos con diferencia de 18 unidades. Continuamos con frentes en Europa pero nos trasladamos a Inglaterra, país donde está presenciando un cierre trepidante y eléctrico de la Premier League. El Arsenal, líder general de la competencia, ganó su duelo correspondiente ante el Leicester City gracias a la solitaria anotación del brasileño Gabriel Martinelli. De esta manera los Gunners se separan por solamente dos puntos de su escolta, el Manchester City, que por su parte salió airoso del Vitality Stadium en su enfrentamiento con el Bournemouth, llevándose la victoria por un abultado 4-1. Un autogol de Chris Membham y los tantos de Julián Álvarez, Phil Foden y Erling Haaland le dieron a los Citizens tres puntos más que valiosos para no separarse del Arsenal. En la próxima fecha de la Liga Inglesa, el Arsenal buscará separarse considerablemente del City cuando enfrente a Leverton en el Emirates Stadium, mientras que los dirigidos por Pep Guardiola tratará de pisarle los talones a los de Mikel Arteta en su choque ante el Newcastle, la revelación de la temporada. Por otra parte, el Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a un tanto en una edición más del derbi de la capital española, donde el ganador fue el Barcelona, pues con este resultado aumenta su ventaja en el liderato de la Liga. José María Jiménez sacó a relucir su garra charrúa y abrió el marcador para el cuadro colchonero al minuto 78, mientras que Álvaro Rodríguez empató los cartones al 85. De esta manera, el Real Madrid llega a 52 puntos y se aleja a siete unidades del líder Barcelona, que mañana puede aumentar la ventaja a 10 unidades cuando visite a la Almería. Por último, este sábado se llevarán a cabo las semifinales del Mérida Open de la WTA. La italiana Camila Giorgi se perfila al quedarse con la corona azteca. Sin embargo, la sueca Rebeca Peterson, Caterine Ziniacoba y la revelación Kate McNally buscarán romper los pronósticos este fin de semana. Esto fue lo más relevante en el ámbito deportivo. Soy Diego Rodríguez Nava, hasta la próxima.